... Bueno, 25 años, ¿no? Es una generación, justamente la bajada de Cairos, la era de los nativos sustentables tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros somos una generación que hace... Desde que empezamos a trabajar las ideas de la sustentabilidad estaban vivas, ¿no? Y las expectativas son enormes, además al mismo tiempo somos huéspedes del séptimo congreso mundial de agricultura de conservación junto con la Confederación Americana de Asociaciones para la Agricultura Sustentable. Así que me parece que va a ser una oportunidad muy grande de mostrarle al mundo, porque convengamos que va a venir prensa de todo el mundo, productores de todo el mundo preocupados en la forma de producir, de mostrarle al mundo qué es lo que estamos haciendo en Argentina, este desarrollo que tenemos ya hace varias décadas de ponerle foco a producir cuidando el medio en el que nos movemos, teniendo en cuenta la sociedad. Desde ese lugar me parece que tenemos una oportunidad enorme y trabajando en red, como lo hacemos hoy. El Congreso Mundial es un congreso que se hace cada tres años, la última vez, la sexta edición fue en Canadá, de ahí se eligió que la séptima sede tenía que ser Sudamérica, Argentina agarró el guante y a presidir dentro de las instituciones es lo que lo estamos llevando adelante. La particularidad que tiene es que va a ser un día más, o sea, va a ser de martes a viernes, es del 1 al 4 de agosto, en el Metropolitano, en Rosario, y va a tener dos salas dedicadas exclusivamente al Congreso Internacional, con disertantes que hablan más sobre la problemática general de lo que es cambio climático, bueno, todo lo que no es tan técnico y puntual como es el nuestro, porque nosotros abordamos problemáticas puntuales de lo nuestro, esto es global, y después dentro de lo nuestro, con la misma modalidad de siempre, con las plenarias, con los paneles, con los talleres, y con el Cubadis, con las agendas CQ, mucho de interacción público-privada, mucho de los trabajos que estamos haciendo durante todo el año con los distintos ministerios y distintas provincias, así que bueno, tenemos muy buena expectativa como todos los años. Bueno, este año estamos con máxima expectativa, porque si bien para nosotros es la fiesta de la agroindustria del año, es el momento donde nos juntamos todos a compartir todo lo que estuvimos haciendo durante el año, pero también a intercambiar problemas que tuvimos para ver cómo solucionar, también escuchar a los que nos marcan qué se viene y para lo que estamos preparados. Ojalá nos ayude, no solo a mejorar, para hacer las cosas bien, a todos los que estamos involucrados, sino para lograr confianza con la sociedad. La sociedad que tanto nos incrimina y piensa que hacemos tantas cosas mal, que no solo podamos estar más cerca, sino que fortalezca el compromiso de hacer cada vez las cosas mejor y darles tranquilidad a toda la sociedad en su conjunto, como orgullo argentino, para poder colaborar con el país y también con el mundo. Así que con muchísimo entusiasmo, la verdad que es un gusto trabajar con un grupo enorme de socios. Vamos a tener casi 300 disertantes, 11 salas en simultáneo, no hay congresos en el mundo que se parezcan al de Aprecid. Los invitamos a todos a compartir sus experiencias, a venir a contarnos cómo están viendo las cosas, porque de esa forma crecemos del 1 al 4 de agosto en el Metropolitano, allí en Rosario.